y defectos a mis hijitos, dejando como albasteas responsables de que se cumplan mis deseos a mis hijitos. Bien queridos, famosos y ponderados, René Quesada la burra, Elías Carrillo el oso y Albaldo la pichina. 30 denarios de plata, que era mucho dinero, fue toda mi fortuna por leccionar a Jesús, pero que pagué con creces ahorcándome en mis pecados, pero que ahora les dejo de que sepan corregirse y no vivir amargados. Amijito, el mayorcito, que es de Ernesto Rodríguez, las campanas ya repican, anunciando tu salida. Ya hiciste lo que pudiste, ya nomás hay que esperar a qué partido político vas a dejar el lugar. Por eso, en esta ocasión, hay teredo mi astucia, mi paciencia, sabiduría y comprensión, y no juzgues a este pueblo, que es muy criticón, a la vez que nadie tienes contento con tu actuar en el poder. Mejor vete a descansar, la política así es, ya serviste a tu pueblo, y es el que te ha de juzgar. A ti, señor secretario, maestro de profesión, te pasaron los tres años y no se vio tu función. Mejor vete a trabajar, a las aulas del saber, que es lo que sabes hacer. Te dejo vacas y rancho, regreses al alevado, ya que allá sí das el ancho. Amijito, el tesorero, Luisito con gran cariño, las finanzas te absorbieron, como lo fue en el principio, dejando ya muchas broncas y endeudando a un municipio. A ti te voy a dejar un montón de mi paciencia, y ya nos dejes en paz a esta pobre presidencia. A ti, mi hijo Nicolás, que a obras públicas llegaste, sin saber que tantas broncas esto podría ocasionarte. Es que eres ingeniero, y un buen agricultor, dejaste el campo abandonado por ser administrador. Pero te voy a dejar mis huertas, y mis parcelas, y mi hacienda, con ganado, para que sigas soñando, que eres muy acaudalado. Oye, tuza y cortés, de desarrollo económico, eres mi hijito predilecto, ya que viniste de fuera, como bueno en su momento. Los proyectos no se ven, quizás esté en el proyecto. A ti te voy a dejar una mina en Aposol, y la cuides como quiera, para que esto repercuta en tu querido cólera. Ey, síndico Abraham Lara, no te me estás olvidando. Lo que pasa es que te tengo ya un lugar muy reservado. Te regreso al carpintero, que es lo que tú has llevado, pero te dejo herramienta, con lobo bien afilado. Pero antes de irse, deja el ayuntamiento saneado. A todos los funcionarios de este hacha ayuntamiento, les voy a dejar sapienza y una gran honestidad, para que, en lo sucesivo, sirvan con responsabilidad, y lo que he más querido, con mucha amabilidad. En esta noche de gloria, triste me pongo a pensar, cómo vamos a vivir con tanta inseguridad. Le dejo a mis policías y judiciales activos, la canasta de blanquillos, y que se pongan la pila, que ya aplaquen esos grillos, para ya vivir en paz, este bello Juchipila. El trabajo no lo veo, la juventud vaga y vaga, que nuestras autoridades no tienen la iniciativa de hacer algún proyecto, que saquen a Juchipila, del atraso en que vivimos. Por eso les dejo a ellos un hermoso monumento, a ver si así motivamos a este honorable ayuntamiento, que nada más cobra y cobra un jugoso en el momento, viviendo del presupuesto. Nuestros buenos regidores, que son de extracción plural, nomás llegan al cabildo, firman, levantando dedo y se van. Pero de sus iniciativas no te lo van a enterar, pero eso sí, su sueldo no ha de faltar. A ellos les voy a dar, por ser parte principal, de un gran ayuntamiento. Franqueza y honestidad, y mejor capacidad, y que sepan sus funciones, con gran responsabilidad. Y que sepan, con certeza, de dónde vienen, qué deben hacer y a dónde van. A los partidos políticos, tanto PRI, PAN, PRD y los demás invitados, a ellos les voy a dar, de mi ciencia, un bocado, para que tomen conciencia de todo el electorado, y que llegan al poder y se olvidan de su pueblo, que les sirvió de escalón para llegar al principiado. Que ellos viven bien felices y el pueblo desgarrado, con hambre, inseguridad, falta de empleo, sin derecho a la salud y en ocasiones, ni a educación superior, que es el principal motor para salir del error. A mis hijos del IES, regentes de la política, les dejo sabiduría, paciencia y mis alabanzas, porque ahora en las elecciones les van a hacer muchas tranzas. En este tiempo de elecciones, prometen y llaman mucho a su pueblo, pero llegan al poder y se olvidan fácilmente de todas estas acciones. Tres años pasan volando y quieren seguir chupando. A estos yo les heredo mis talegas del poder. Se pongan a trabajar en bien de sus electores y no nomás estén pensando cómo llegar a joder. A mis hijitos los aspirantes a la presidencia municipal, de oro y plata les doy un caudal y ya se dejen de contender, porque de todos no hay a cuál escoger. A mi hijito el chaparrito, el doctor Felipe Ibarra, candidato a tricolor, a él les dejo un caudal de astucia sin igual para ver si en su campaña se puede legitimar, porque la encuesta que se hizo deja mucho que desear. Los priistas no lo saben, menos el consejo municipal. La comisión de procesos internos es adorno al igual y el comité municipal que funge de coordinador quizás esté regido en base a un gobernador, pero le deseo suerte, para el PRI un ganador. Al igual mis hijos periodistas, auténticos, formales, intencionales, ocasionales, les deseo éxito en su empresa y que gane el mejor. Yo deseo la democracia, tranquilidad, seguridad, el empleo y la verdad, por eso les dejo un cúmulo de experiencias para llegar al poder y renazcan este pueblo que está a punto de fenecer. A mi hijita Rosa Espuro, priista, terrorista, petista, morenista, o quién sabe, a ella le heredo mi simpatía y que siga con su vida y que lucha en su vida, que no se acabe el presupuesto. A la señora Lorena, que se sabe que es del verde, olvidándose del pan, que la vio nacer sencilla y que una vieja rencilla la orilló a desertar, representante de desarrollo social, influyente en los charros y ganaderos afamados. A ella yo le dejo sus cuatro ya bien formados y que llegue a la presidencia ya con proyectos armados. A Elías, panista de corazón y candidato nominado, a ti poco te conozco, pero si llevas a cabo un proyecto consensado, te dejo un acordeón y te pongas a tocar, porque si es bien sabido, no jaló tu calderón. A los del agua potable, que ahora son independientes, a ustedes les voy a dejar herramientas suficientes, trabajadores honrados, que sean serios y confiables, chequen bien los medidores y el registro del agua y que sea lectura leal y no confundan el aire con el líquido vital. Previsen los drenajes, las fugas y las tomas que las destinos y quitan a los políticos ya esas prerrogativas, que son ya muy negativas, que es el pueblo el que las paga para abundar en sus riquezas y el pueblo en sus pobrezas. A mis profe los activos y más los sindicalistas, a ellos les voy a heredar velas y un armadillo y que exijan con derecho lo que se robó de orgullo, que se pongan a trabajar de manera responsable y más en una forma activa, porque los perjudicó la reforma educativa. A mis hijitos los maestros jubilados, que perdieron su mano y gordillo, para que los que los que se aconjurban, y no sigan tan abonados. A ti, mi hijito Isaias, que te vi salir del PRI para integrarte al PRI, que aunque sabías no había trinco, regidor, si ibas a ser. A ti te voy a dejar una granja de cerditos, un cuchillo y un morral, y que ya no le hagas caso a la chusma de Monreal. El puesto de regidor, ya se te va a terminar. Ahí te dejo mil recetas, te pongas a trabajar en esas buenas carnitas que tú sabes preparar. ¡Ah, que es mi hijo Héctor Aro! Te vuelves a ilusionar en ser presidente municipal. Eres bueno y buen PRIista. Lástima que los de arriba no te tengan en su lista. A ti te voy a dejar de mi herencia un gran legajo. Vete ya a Estados Unidos, allá si tienes trabajo. Al Inge Chino Bañuelos, que ya volvió a aparecer en una estancia legal en el IES municipal. A ti te voy a dejar mi cochino y mi puñal para que sigas apoyando a esa gente en el panal. Y que no se te haga vicio, porque ya no te apoya el profe Marco Vinicio. El presidente cascán, que es Antonio Campos Salas, a él le voy a dejar dinero y randales. A ver si puede mandar a ese club de los cascanes, que solo platican cosas y no hacen obras sociales. A ti Salas Machoca, mi hijo por nombre Jesús. A ti te voy a dejar mi carpeta y mi autobús. También te lejos a piensa y no abandones la presidencia, que aunque fuiste juez de paz, ten paciencia y vendrá más. A mi hijo Javier Salazar Navarro, que por molestias en su rodilla, no participa en el desfile. De billetes le dé una arpilla para que ya se jubile. La normal no sufre mucho por su ausencia y su sabiduría ya cumplida. Y ya dejaría en lugar a profes con energías, preparación y acorde a la modernización, que sirvan a nuestro pueblo en esta generación. A mi hijo Chuy Ramírez, por el chuta conocido, personaje de gran sapiencia, por herencia le dejo una yunta, a que acepte con paciencia el despojo de la presidencia, que en esta vez no salió, a pesar de cosas buenas, que hizo feliz a la gente, repartiendo noches buenas. A mi hijo José Luis Paz, que andas fuera de tu tierra, y en el hijo aún estás. A mi hijo lejo mis lotes, y una hermosa residencia, y los socios del Cascanes ya extrañan tu inasistencia, que eres un socio activo, pero no con tu presencia, que te fuiste hasta San Luis, pero te salió al revés, que no vivías tan contento, que no se ve lo que eres. Mi querido Julio César, que ahora eres deputado, te voy a dejar astucia, y a un buen coordinador, para que puedas llegar, a señor gobernador, y cuida a tus seguidores, conquistaos con acciones, que sean buenas y jugosas, para que te favorezcan, las próximas elecciones. A mi hijo Cumberto Medi, campesino y ganadero, a ti te voy a orientar, para que seas buen curandero, sigue como buen castal, y cuida bien tu sombrero, que te lo vas a acabar, cuando hablas sin pensar. A ti pide miseria, siempre buscas estar bien, con la gente, en política, en la iglesia, y con tu ser. A ti te dejo un rosario, una hostia, y un misal, también mi imaginación, para que seas mundialista, en el periódico El Cañón, y no seas tan elitista, ni tampoco amarillista, ya que el pueblo reconoce, tu espíritu altruista. a Andrés Jauregui Vázquez, a él le voy a dejar, una alberca, con un dique, para que vuelva a ser, vino en ese buen alambique, que era limpio, y no muy caro, aunque el efecto que hacía, se sentía medio raro. A Jaime que anda afuera, por no encontrar su lugar, se mete de periodista, y ama mucho la cultura, a ti te tengo ya lista, una linda sepultura, que sabe, esto apellido, no creas que se me olvidó, fumas puro, tomas vino, pero cuando menos pienses, el vicio te liquido. A ti Rafael Quesada, por chafarón conocido, tú le diste al deporte, que te hizo profesor, jubilado ahora estás, y terminaste la UAS, te dejó mis relaciones, platica a la presidencia, cuáles son tus intenciones, tu proyecto deportivo, solo fue una palata, ya que todo el presupuesto, fue aplicado ya en Calca. Profesor Rigo Carriño, amante del men's club, que preparas a los niños, de una forma formal, aunque sabes, que no tienes apoyo municipal, representas a tu pueblo, hasta nivel estatal, rodeo con mi reglamento, y mi fe, en tu insistencia, y no pierdas esa fe, que te apoye la presidencia, los tiempos vienen y van, y un día, te hago un día, ya va a acabar, ya lo van a perder, ya no te quites. Soy Eduardo Reyes, profesor de la normal, te voy a dejar la quinta, y un restaurante en perfección, pero también te aconsejo, que cuides tu corazón, dedícate a tu trabajo, que tienes en esa escuela, porque si tú te descuidas, viene otro de la abuela, a Asunción Huerta Esparza, que por fin se jubiló, a ti te dejo, de herencia, un costal de buen frijol, para que sigas pensando, que estuviste en Aposol, como un gran inspector, que aunque los profes no hicieron, ninguna fiesta en tu honor, a ti licenciado Armando Joaquín, diablo de Dios dado, te doy mi sabiduría, pero también una tina, y convienzas a tu suegro, de seguir con la cantina, que era la más prestigiada, y es la tradicional, que de botana, y buen precio, y tenga atención formal, que al cabo nada se lleva, a mi hijito Raúl López Robles, con la lista de Cuchipilla, que sigue con el inspector, a ti te dejo la herencia, un espejo, un pene, y un pilero, y ya tramites tu retiro, para que el listo te jubile, porque ya te...